La incesante presión ejercida por la mexicana Yasmín Rusita Rivas sobre la espigada venezolana Mayerlin Monita Rivas le permitió conservar por puntos el Campeonato Mundial Femenil Gallo de la Federación Internacional de Boxeo, en medio de un gran ambiente que se vivió en la función de box Noches de Corona el sábado 3 de noviembre en el Auditorio Adolfo López Mateos en la Unidad Deportiva El Chamizal en Zamora, que lució abarrotado de aficionados. Los gritos de México, México, de los 2.000 enloquecidos aficionados apoyaron en todo momento a la Rusita, que prácticamente persiguió durante los 10 asaltos a su retadora para llevarse una inobjetable decisión unánime por puntuaciones de 189, 97, 92 y 99, 90. Los largos brazos de la venezolana Mayerlin Monita Rivas, que lució elegante, no fueron impedimento para que la campeona del mundo penetrara su guardia, una y otra vez, para colocarle vistosos golpes volados de derecha. Round tras round, la peleadora de Durango buscó el cambio de golpes en el terreno corto, pero en cuanto a la Monita, se sentía acorralada, amarraba para salir de apuros y de paso darle uno que otro cabezazo a la indomable Rusita Rivas, que sintió el apoyo de los Zamoranos. Boxeando en reversa y conectando esporádicos golpes, no se puede aspirar a una victoria. La venezolana tuvo la oportunidad de emplearse a fondo, cuando en el octavo episodio cortó la ceja izquierda de la mexicana, pero continuó con su estilo defensivo, mientras que la campeona empujó asegurando el triunfo. Desde Zamora para SM Noticias reportó Pablo Torres.